y se anunció señores los artistas que estarán en viña del mar ya lo saben dos mil veinticuatro eso será nada más y nada menos que el próximo año y los que están en la línea de viña dos mil veinticuatro estamos hablando de artistas de la talla de anita está por aquí también en breve te voy a decir los precios está por aquí también maná señores entre los artistas andrea bocelli también sea el nombre se ha confirmado de alejandro sanz otro artista más que estará allá entre ese festival gran festival el festival de viña del mar que para el próximo año dos mil veinticuatro tiene esta constelación de estrella un festival grandísimo un festival donde todos crecimos de la viendo estos artistas allá en miña del mar viña en chile entonces otros de los artistas es manuel turizo señores que está confirmado en el festival de viña del próximo desde el próximo domingo veinticinco de febrero hasta el 1 de marzo ese gran festival repito aquí tengo line up alejandro sanz andrea bocelli también está confirmado los bunkers john sister maría becerra anita miranda manuel turizo maná mora y nada más y nada menos que el fenómeno mexicano de la música peso pluma estarán allá en el festival de viña del mar donde las boletas señores señores se pueden conseguir ya ya están disponibles las boletas para este gran festival que será el próximo 25 de febrero hasta el próximo nada más y nada menos que uno de marzo así que internacional de la canción viña dos mil veinticuatro y